buenos días buenos días hay alguien aquí bien fashionista permiso hola jacqueline qué va a hacer de almuerzo como el plato qué bonita su oíta mira yo se la compré venía con esto y todavía funciona es depresión y no se ha cortado bien varias veces varias veces me gusta varias veces me gusta me parece que a veces no sé me pongo triste porque si ves no me cuesta me cuesta bastante y así ves esa sopita a la hora de servirlo no será que el cuchillo es muy grande igual es igual es si usa un pequeño pero si le cuesta bastante igual mi mamá cuando yo voy allá para que si ella no me deja pelar así que me dice que por pelar más peor y más caro me va a salir de ahí se puede lastimar se puede lastimar pero si quiere la ayudo yo doña Juani también así miran las personas que no es pojo de que yo no hago mis cosas o no salgo a trabajar eso es la verdad pues ahorita ya peor así que es para la gente más me pongo nerviosa más me pongo así bien nerviosa y para picar tomate igual igual si a veces esta me quito un de verdad apala a ver con dedo incluido mi hijo Juanita hay que tener cuidado mamá si porque para pelar una papa se lleva bastante tiempo verdad y si cuidado cuidado doña Juanita despacio haga lo mamá despacio mamá cuando esta el Miguelito le ayuda Miguelito le ayuda si es que se comió igual cuando hago así vean me dice lo voy a vaciar mamá me hizo me decir que tan bañe mi hija mi hija muchas veces quisiera hacer así ventas pero me cuesta me cuesta si pues imagínese pelar tanta papa o zanahoria no y el aceite el aceite también el aceite igual varias veces si es muy difícil si la situación doña Juanita le faltan le faltan todos le faltan le voy a ayudar con este coche me falta me falta y es lo que a veces miran las personas de aquí no es tan fácil porque por eso la gente no me llaman o si pues porque les da miedo que usted se lastime si porque implicaría suponente estar al pendiente de ella de ella si lo que ellos quieran pues que le ayuden y que me estén ahí cuidando algo que para nosotros es tan sencillo para doña Juanita es difícil si porque imaginate como así vos si tuviera que hacer venta imaginate cuánto se tardaría para pelar una papa las zanahorias partirlas y todo eso mira mira vos te va te camina la mano es así eh por es que cuando a veces deseo mis platos de allí de chomín riante lo dejo picado riante riante pero en el mercado aquí no venden verdura ya picada si pero yo a la vez siento muy poquito muy poquito Es muy poquita, está mejor lo que yo hago un día antes. Sí, porque llevas tan tarde. La tarde me pongo a picar despacio. Cuando ya no tiene oficio, podríamos decir. ¿Te parece que imagínate que tiene que buscar un día antes para poder dejar bien la toca? Yo sí hago para que no, no estoy ahí en carrera y me pongo tanto así pues. Pero tengo que cuidar más despacio que nadie le está corriendo. Despacio, despacio. Yo cuando ahí están, póngale que me digan apurarte. Ay, sí, pues. Más las... Más, Dios, me hacen a mí. Más nerviosa se pone así. Ya no avanza. Ya no, yo siento que ya no. Sí, pues. Ya siento que ya no. Pero sí, mira. Pero más sin embargo, ella no se queda con los brazos. Sí, ahí está echando punta. Sí. Qué rico. Ay, gracias. Igual él, él igual me ha ayudado. Eso es lo que yo le digo yo ahí. Hace falta tu... No extraña. Para que le digan que esté ahí. Se enoja uno, pero sí. La verdad que sí hace falta. Sí, puede ser el que hacía todo. Imagínese la... Mira, ella, pero tres tíos, mi amor. Sí, sí. Pero mira, ya tiene unos ayudantes, ¿eh? No, ahorita con... Ayudan de cocina. Sí. Sí. Y eso es lo que yo... A veces miro lo vine y ahí digo yo, ojalá que yo fuera uno de ellos que de verdad yo pueda trabajar y yo lo voy a hacer. No, ahí sí que no dudamos de verdad si doña Juanita estuviera bien de salud y le viniera tanta bendición. Y ahí sí que no lo dudamos que doña Juanita estuviera ahí echando punta, como decimos. Sí. Si estuviera ahí al mil ahí echando punta, ahí ni la miramos porque fijo anduviera vendiendo ahí. Sí. Porque vimos que le gustan las ventas. Pero no pierda la esperanza, mamá. A veces, pues, la situación se pone difícil, pero... Pero siempre aparece algo, Alic. Sí. Y ahora, mi varón Miguel, no sé, la noche como hora por mí. ¿Orando por usted? Sí, ya lo controlé, mi varón. Mi vida. Es lo que usted les ha enseñado, doña Juanita. Usted les ha enseñado a dar gracias a Dios. Sí, doña Juanita, y ellos saben que usted hace mucho por ellos. Entonces, ellos, pues, recompensan ahí pidiéndole a Diosito por salud para usted. Pero mire, doña Juanita, hoy venimos de parte de un suscriptor anónimo. Le traemos 250 textales, él pidió que se lo entregaran en el objetivo. Entonces, acá está, se los voy a poner acá porque está funcionando. Ajá. La verdad que mis bendiciones para ese escritor anónimo, la verdad que para mí es de mucha bendición recibir, y como yo le digo, más que todo a la vez, yo me siento así con los brazos cruzados, esperando que me den. Porque yo no voy a decir, voy a ir a trabajar para poderles darles que comer a mis hijos, porque eso es mentira. Porque a la vez, yo lo que puedo, yo lo hago, pero no es, póngale que un trabajo así, donde uno gana unos centavos más, o trabajo fijo, por decirlo así, por mes, o por si ustedes. No puedo, no puedo, no puedo. Sí, señor. Ahí dice que gracias a esta persona que de verdad Dios le tocó el corazón y a ustedes también que por venirme hasta aquí a buscar y que Dios les cuide a ustedes siempre. Y bueno, qué alegría es volver a Año Juanita, que está echando punta. Pero sí, Año Juanita, de todas formas, cualquier ayuda, que vengan, nosotros con mucho gusto venimos. ¿Año Juanita? Sí, Año Juanita. ¿Se cuida, Año Juanita? Bueno, pues. Yo, Jacqueline, pues a feliz tarde, mamá. Yo soy chelizada. Arica no va a venir, mamá. Arica no existe. Arica no es la vida. A mí la vemos toda así, a ver si yo la pongo a ella. No, si yo con ella te damos zapón. Ah. Arica no es ella. Nos damos duro las dos. Bueno, pues nos vemos. Adiós. Yo, Año Juanita.